Me llamo Mirta Abreu, soy directora de escuela en Novera Misiones. Tanto en la escuela como en la asociación en la cual soy presidente, trabajo con niños humildes y de bajos recursos. Como siempre veía que venían mojados y con frío, un día pensé qué podía hacer para ayudarlos. Y fue así que encontré la forma de reutilizar los sachés de leche y yogur y transformarlos en pilotos para abrigarlos, para cuidar el medio ambiente y para crear fuente de trabajo. Ahora sueño con abrigar a miles y miles de niños. Sueño con transformar la vida de tantas familias. Les puse el primer piloto sabiendo que son el futuro. Por eso hoy quiero invitarte a que te sumes para que juntos logremos un mayor impacto. ¿Sabías que para cambiar el mundo no hacen falta grandes cosas, sino pequeñas acciones? ¿Te animás?